He hecho en Roma, y si usted lo mira, lo mira totalmente perfecto en cuanto a la estructura del caballo, ¿cierto que sí? Sí, pero ¿sabes más o menos en qué tiempo fue traído? Porque lo trajeron de Roma, Italia, que allá fue hecho. Y es tan bien hecho ese caballo, que imagínate, mira que hasta las venas se le ven, esa cola tan bien estructurada. ¿Recuerdas que para ese lado ya se le... Tenía una escuela y se la robaron de ahí, se la llevaron. El parque ha sido transformado. Sí, lo fueron transformando. En cambio Bolívar no cambia, simplemente viene, le dan un retoquecito, una pinturita ahí, el caballo sigue siendo bonito, Bolívar tiene ese elegante montadito ahí. Es bonito. Y todo bien.